ok entonces estamos listos tercer juego segundo punto en disputa vamos a pasar aquí a los capitanes para rifar quien manda primero una monedita por favor por ahí aquí tengo una espérame no aquí tengo la cora ok quien canta yo cara cara usted elige si manda paterna o mata usted manda paterna ok manda paterna empezamos con paterna que sea rápido hilo porque en el juego anterior se tardaba mucho y no hay mucho tiempo recuerden que son ocho juegos apenas vamos con el tercero ok vamos con jonathan oh otra de las cosas que que las líneas sirvan para que nadie que no sea el que está compitiendo entre dentro de la línea en ningún momento solo el camarógrafo árbitro referido sea yo su persona tan linda y hermosa de ahí nadie si veo que uno de los cualquiera del equipo invade el área de juego voy a sacar la primera tarjeta amarilla escuchen gritando y afuera así también diciéndole para dónde van dónde quién y todo pero no invadir el área de juego si yo veo lo repito para que después no lloren si yo veo a alguien del equipo cualquiera que atraviese estas líneas se va a llevar una tarjeta amarilla pueden tener tal vez si quieren uno de cada equipo en cada esquina para que le digan aquí aquí allá allá pero afuera o sea afuera por ejemplo en esta hilo tendría que estar más atrasito porque ahí ni se sabe quién es el que va a correr puede estar pero más atrasito no a la par de él ahí donde está Kevin está bien allá donde está donde va la Carmen atrás del tío ah pues no no por allá dice que hambre tiene a decirle que hambre tiene vaya y así los equipos celestes también pueden hacer lo mismo Henry no puede estar ahí con la Fátima ya dijo ya que no quiere estorbos ok bye entonces chivo Jonathan versus Petra ok en la línea el pie de salida en la línea ahí fíjense el rosa que tiene que estar en la línea el pie de salida ok el equipo celeste si quieren manden a uno allá atrasito para que vean que no estén haciendo trampa después no me van a venir a decir nada ok listos vamos recto 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 allá 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 correme rápido a la otra allá corre correme rápido corre ¡Corre! 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 ¡Corre rápido! ¡Punto Blue Angels! Ok, veamos, siguiente a competir, por cierto, la señora, allá tenemos, todavía está la títame todavía, sí, la pupusa, sí, están las dos, catayella, están las dos, catayella, ok, por allá hay pupusa a la venta, donde la señora de la esquina, y allá, ahí por donde está la cuadrimoto, hay pupusa para todo el que quiera ir y tener de, gracias a Blanca Verdugo, así que si acaba de llegar y quiere un refrigerio por ahí, ahí puede ir a pedir todo, lo que sea, la Jessica, Jessica, faltaste, bofeate, la regaste, por huevona, ajá, va, entonces si alguien quiere pupusitas allá gratis, allá está donde está la mona panzona, ahí, y si no, allá donde la señora que ella está vendiendo, así que donde quieran ustedes de su preferencia, si no les gusta, si no les gusta lo regalado, compren, ajá, y aquí también están las paletas a la venta, y tenemos un masajista también de gratis, que Felipe, si alguien quiere un masaje, busquen a Felipe, ¿cuál morrito? el morrito, ahí, dice aquí la chambrosa metida de la mexicana, que hacer, y aún estaba, bravo, dice de que allá arriba, ahí por la subida, casi llegando a la sede, encontró un maletincito tirado, que si alguien lo ha perdido, ahorita lo va a mostrar, por si no saben quién es, aquella maestra gorda que va allá, es el maletín, miren, si es de alguien, porque lo encontró por allá tirado, revisa, tal vez hay billetes ahí, ah, vaya, ah, vaya, entonces, ok, entonces, por si hay, si está el dueño por acá, ahí está el maletín, ok, ajá, no necesariamente, ah, de la, se le había caído, pues, o era, quememoslo, ah, que, ah, ok, yo ve que el yerno lo había pasado tirando ahí, vaya, ajá, vaya, escuchen por favor, aquí me hizo una pregunta Julio, que si es necesario que el azul comience de allá y el rosado de allá, si quieren, se pueden ir intercambiando cada ronda, que empieza una allá y otra acá, porque de todos modos, los colores no importan, ok, niña Lidia, aproveche que hay pupusa gratis, ahora sí puede comer toda la que quiera, niña Lidia, aproveche, las pupusas son gratis, ahí donde las Edith son gratis, puede comer lo que quiera, pero menos para llevar, para llevar, para llevar para Mami, para la Betis, para, no, así no le vale, ni para, ni para Michelle, bueno, le puede llevar, pero en la panza, ah, y tampoco hacer en vivo en TikTok, por cierto, si alguien ha grabado, quiere grabar, o está grabando, por favor, no vaya a publicar los videos antes de nosotros, si no después, o al mismo tiempo, pero no antes, ok, estamos listos, turno de hilo de mandar, ok, y turno de paterna, responder, este, mexicana, trajeron la quesadilla, va, ahí, ahí están, gracias a, a Elmer Monge, pase, por favor, por cada uno de los asientos, ofreciendo ahí, quesadillita, que quiera, y pan de torta también, gracias a Elmer Monge, y también, a, la abuelita de Jennifer, ahí, a las personas que, todo montón de quesadillas, para comer, un cuchillito, no hay, plato de los blancos, de los, no de los blancos, de los, aquellos de foamy, como sea, lo que sea, pues sí, de los pequeños, de los pequeños, pateleros puede ser, o cualquier cosa, ok, cuando escuchen el pito, ya saben, ya no se metan, por favor, al terreno de juego, y comenzamos, al pito, ¡Corre! ¡Arreviso! ¡Punto Celeste! Hola Ok Ok Turno de Paterna de mandar Turno de paterna Va paterna Allá al otro lado paterna Allá al punto de salida en la línea Ok Responde con Joé Vamos Joé Ok Cuando escuchen el pito Comienza Vamos Joé Camarín Vamos Joé ¡Corre! Vamos Joé Corre 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 Joé Corre Joé Dice ¿Quién va Punto Blue Angels Ok Turno de Turno de Enviar de Hilo Hilo, manda Ok Responde con Cuaterna Ya mandaron a Julio Ya mandaron a Julio Este chico Chico, allá están los banquitos Hay gente parada, si me olvido por favor Ok Bien la línea En la línea Bien la línea Y al pito Comienza Bien la línea Jaca ¡Gracias!